Muy buenas tardes a todos los televidentes del show de la tele Ahora hacemos que tu fiesta sea diferente, ¿ok? Y lo bailás con la nueva historia Cachorros de la línea 3, KL3 para todos ustedes Y arrancamos bien romántico, ¿ok? A la cuenta, uno, dos, tres ¿Cómo dice Dar? Y me dijo, llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Otra vez Y me dijo, llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Lo bailás con la nueva historia, ¿ok? ¡Vale! En la primera voz le tenemos a Dar En la segunda, Justin Y que les habla, Carlitos KL3 otra vez, ¡dale! Llegó a la fiesta con ese vestido En ese momento me flechó Un desfecho Un desfecho Un desfecho ¡Dale! ¡Dale! Mirá los ojos y ella también Es un ángel que vino a hacerme fiel Vino a hacerme mucho fiel ¡Sube, sube, sube, sube! Web Y para bailar Y dijo que sí Entonces me puso una mano ahí Esa cintura chiquita chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Y lo cántenlo a ustedes Le gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero y su color de piel Su color de piel Su color de piel Escucha y escucha, dale Le gusta ser directo y eso le gustó Lo que por eso fue que se dejó ¿Qué cosa va a robar un beso? Vale, Justy Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo ¿Cómo dice chica? Contigo, otra vez Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Y llévame contigo, amor Contigo Y una vez más Los cachorros de la línea Tres, tres, tres Como dice Carlitos para abajo Suena, dale Quédate conmigo y te daré lo que tú buscas Y verás lo que te hago de insegura A ti te gusta un momentito Aprovecha que estamos solitos Deja que disfrutes tu belleza Nunca L3, otra vez Me invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí Baile, cumbia, baile Ahí ¡Échale! En esa cintura Chiquita, chiquita Jamás había visto Cosa más bonita ¿Cómo? ¿Cómo? Me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero y su color de piel Su color de piel Su color de piel Y esta es una de Isabel Me gusta hacer directo y eso le gustó Creo que por eso fue que se dejó Y lo canta la gente en tu casa Dice Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo KL3 Contigo Otra vez Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Y llévame contigo, amor Contigo Y me dijo Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame contigo Y nos vamos, vamos, vamos Y si me llevo a esta nena que sea el cielo Que estar contigo siempre ha sido mi anhelo Quiero darte besos y todo mi cariño Nena, necesito tu abrigo Quiero besarte, quiero sentirte Y darte besos, nena, hasta el amanecer Oye mujer, quiero tocar tu piel Y desvestir tu alma Antes de seguir con el show Quiero agradecer al show de la tele Por la invitación una vez más Seguimos cantando para todos ustedes Para todos los que están en sus casas Para las chicas del Grand Club Y para todos los que están presentes Seguimos cantando, seguimos con la diversión Para todas las ladies Un saludito para Lo bueno se copia Cachorros de la línea 3 Dale, dale De que buscas a alguien que te vuelva a enamorar ¿Cómo? Que no te haga sentir más Dale Y sé que hubo otro que no supo valorar ¿Qué cosa? Lo que tenía para dar Dale, dale De que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar También llorar Te supo lastimar Lástima Sé que tal vez Ya sabes de mí ¿Qué cosa dar? Estoy tras de ti ¿Cómo? ¿Cómo? No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Y voy buscando una lady Como tú la quieras Y quiero que te enamores Como estoy yo de ti Y la vamos para abajo despacito A ver Y si me provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Y quitarte la ropa No confundamos En el soporte Decir cosas locas Quiero tenerte cerca Mami Usted me provoca Y lo bailás Con K L 3 3 3 Sube, 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 sube ¡Échale! Y quiero ver Las palmas arriba La chica divertida Con las palmas arriba ¡Dale! Sé Que buscas a alguien Que te vuelva a enamorar Que no te hace sentir ¿Qué? ¡Cómo, cómo, 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 dale! Voy buscando una lady Como tú la quieras Y quiero que te enamores Como estoy yo de ti Y voy buscando una lady Como tú la quieras Y quiero que te enamores Como estoy yo de ti Y de vuelta para abajo Para abajo A ver Si me provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Y quitarte la ropa No confundame En el soporte Decir cosas locas Quiero tenerte cerca Mami Usted me provoca ¡Échale! Un saludo Para la sorrita El tío Roque Que está mirando KL3 El grupo Este martes 14 Estaremos compartiendo El cumpleaños Con Huarte Martínez Un saludo para Walter Jueves Jueves 16 Coversing in Bar Domingo 28 Hipódromo de Rincón Paraíso de Pilar Mes de septiembre Sábado 1 de septiembre Ciudad de Maricales Tigarrivia Zona Disco Chaco Central Y seguimos Sábado 15 de septiembre Patronales de Santísima Cruz De Urundeí De Arroyo y Estéreo Familia Machi Sábado 22 de septiembre En la ciudad de Alberti Festejando el Día de la Juventud Y seguimos cantando ¿Ok? Sé que la conocen Dicen Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo siempre me enamoré Gracias Diosito Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busques Que no te andes Que otra persona Tiene la llave ¿Y para qué? Para entrar en tu vida ¿Y el color dice así? ¿Qué voy a hacer? Y cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la ilusión De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Olvídame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Y quiero escuchar El grito bien fuerte De la chica Del club de PAM ¡Échale! ¡Báilalo! Y que en esa voz Y escuchar Y una vez más Los cachorros De la línea Tres 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 Otra vez ¿Qué voy a hacer? Y cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la ilusión De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Olvídame ¡Escuchá! Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez No te olvides De seguirnos En las redes sociales Como KL3 Paraguay Y seguimos cantando Para vos ¡Báil! Seguimos cantando Para todas las bellas Del Paraguay Esto suena y dice así Escuchá Lo bueno se copia La Universidad de la Cumbia KL3 Ayer me dijeron Tus amigas Andabas buscándome Como loca en la calle ¡Como! 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 Y yo bebiendo Como un loco Se besa Con unos parceros De ahí Yo lo bueno se visita De ahí ¡Como! 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 Misofed mira Muy ¡Como! ¡Como! ¡Soy peor, bebé! Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia, en la calle sin techo, preguntándome por qué te fuiste mujer y lo que te hice yo que no vas a volver. Mujer tan bella, yo con una botella, que deje enredar fácil, caí en la carratea. ¡Una vez más! Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como un loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. ¿Cómo dice Edouard? ¡Dale! Borraco y con el corazón malo, caminando solo, me la encontré allá. ¡Vale, ya, sí! Mujer tan bella, yo con una botella, me deje enredar fácil, caí en la carratea. ¡Vale! Mujer tan bella, yo con una botella, me deje enredar fácil, caí en la carratea. ¡Vamos, vamos, vamos! Para el número de contratos de KL3, llamar al 0185-887-005. Gracias a la chica del Club de Pan, por el aguante de siempre. Estamos agradecidos de corazón. Gracias a Dios por hacer que esto sea posible. La nueva historia KL3. Muchísimas gracias a todos. Y con esta canción nos vamos. ¡Gracias!